Aquí está el tubérculo grumet, el que más sabe de comida. No, porque hay gente que vive criticando, que yo como si yo como. Porque yo creo que el hombre que come, esos hombres que tú lo ves, dicen que con una flaquencia, ah, que no puedo comer porque mi comida tiene que ser saludable. ¿Qué comida enferma? Toda la comida es saludable, vamos a estar claros. Hay muchos hombres que llegan a su casa y antes de llegar a su mujer, prepárame tal cosa. La mujer que no quiere sabe lo que a usted le gusta, come. Yo no respeto, a mí me pueden guardar desde caviar hasta guineo y yo soy feliz con eso. Yo soy de esos hombres mojigangosos que viven todo. Yo cuando llego a mi casa, ni prendo radio ni televisor, yo sé para dónde voy, para la cocina. Que es la parte más sagrada del hogar, la cocina. Y de ahí yo mismo llevo mi comida, porque a mí la mujer no tiene que quedar viajes para un comedor. No, yo donde esté ahí me la como. En mi casa nada más hay un plato y un caldero. El plato es pechado de la mujer mía y el caldero es para mí, todo lo que sobra. Entonces, cuando yo llego a mi casa, que estoy en esos días antojados, como es casi todos los días, pues yo soy enfermo con el espagueti. Yo le digo a la mujer, prepárame un espagueti con salsa roja. Pero mire, esos hombres, que la mujer le llevan eso con salsa roja, sequecito así, que cuando eso está bajando le arruña la garganta, como que un gato que va bajando, no lo quiere. La mujer tiene que prepararle su espagueti con salsa roja, pero también tiene que echarle su leche carnesia en queso. Porque cuando usted prepara, por ejemplo, mire, 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 se me hizo la boca y los ojos agua. Yo, en vez de hambre, lo que tengo es ganar de llorar. Porque tengo temor a que eso se me acabe rápido. Entonces, cuando él le prepara a usted este plato de espagueti, usted no tiene ni que decirle, échale carnesia en queso. Que eso lo pone suavecito a ese espagueti con salsa roja. Y cuando usted lo vea, usted le pregunta, ¿me le echaste carnesia en queso? Y él le va a decir, queso es bueno, ¿eh? La diversión no se detiene, porque cuando regresemos, más del hit del momento, el mono. Te la bate la cara y el mono no. Te la bate la cara y el mono no. Te la bate la cara y el mono no. Te la bate la cara y el mono no. Te la bate la cara.